¿Cómo hacer el avance 5? Los antecedentes de la investigación Para hacer este avance necesitas leer el capítulo 3 del manual de investigación empresarial aplicado. Los antecedentes de investigación se refieren a un diagnóstico de qué tanto se ha investigado tu tema. Es una especie de balance del estado del arte, es decir, qué tanto se sabe sobre tu tema, qué aspectos se ha investigado y qué aspectos se han dejado de investigar. Por eso, como primer requisito, se solicita que hagas un diagnóstico breve de qué tanto se ha investigado sobre tu investigación y qué se ha dejado de investigar. Para hacer este punto, necesitas primero culminar con todos los demás, ya que es un resumen de todo lo posteriormente mostrado. Entonces, el diagnóstico se hace al final y es lo primero que aparece en los antecedentes. Los antecedentes son investigaciones previas sobre nuestro tema. Ahora, no siempre hay investigaciones sobre nuestro tema. Muchas veces hay estudios sueltos o información suelta que perfila nuestro tema. Esta es la situación de muchos casos de negocios internacionales, en la cual las investigaciones son muy escasas, pero existen reportes, informes, estadísticas, datos, que nos permiten dar un balance de qué tanto se sabe sobre el tema. Los antecedentes de la investigación deben ser mencionados y descritos, pero de forma directa. Es importante que los antecedentes sean separados tanto de nacionales como de extranjeros, para darle cierto orden. Usa un párrafo por cada antecedente, es decir, dedícate a comentar y analizar cada antecedente de tal forma que puedas proporcionar información valiosa sobre el mismo. Recuerda que todos los antecedentes deben ser citados usando el estilo APA, es decir, hay que mencionar el autor de la fuente, ya sean personas o instituciones. Por favor, nunca copie ni plagies. Es importante que los antecedentes que cites sean antecedentes directos, es decir, antecedentes que tú mismo te hayas revisado, y no que hayan revisado otros y que tú lo estés citando como cita de cita. Mucho cuidado. Por favor, no copies tal como está el antecedente. Haz tu propia síntesis, analiza, discute, organiza, resume. Siempre cuida la redacción y la ortografía, por cuanto la redacción es clave para entender tu trabajo. Entonces, en esta primera parte de los antecedentes, es necesario que realices un balance de qué tanto se sabe sobre tu tema, qué tanto se ha investigado sobre el mismo, qué aspectos novedosos hay en el tema, es decir, qué se ha dejado de investigar y qué van a ser el punto de partida del mismo. Recuerda que los antecedentes también sirven para tener información de cómo se han hecho estudios previos sobre el mismo. Si te encuentras investigaciones que tratan sobre tu tema y han utilizado metodologías interesantes, te van a guiar y te van a dar el punto de partida para que tú también los puedas usar. Qué tanto se ha avanzado en un tema, es importante para saber qué tanto va a aportar nuestra investigación a las ciencias. Por eso, los antecedentes es clave. Además, los antecedentes nos permiten darnos cuenta de los errores que han cometido otros investigadores o de las limitaciones que tienen los estudios, de tal forma que aportemos con soluciones novedosas. Enseguida se solicita la referencia a bibliográficas, es decir, todas las fuentes de información que has utilizado para desarrollar tus antecedentes tienen que ser referenciadas. Recuerda que para referenciar la información necesitas usar el estilo APA. El estilo APA tiene un formato específico para cada tipo de fuente, dependiendo de si es libro, revista, artículo, periódico, fuente de información, videos, etc. Por favor, revisa los diversos formatos del estilo APA. Recuerda que las fuentes de información deben ser presentadas en orden alfabética. En síntesis entonces, en este avance aprenderás a organizar los antecedentes de una investigación, dando un diagnóstico de que tanto se investiga o son lo mismo, que se ha encontrado al respecto, qué son los principales autores en el tema y qué aspectos novedosos se han dejado de investigar. Asimismo, vas a presentar la referencia a bibliográficas que sustentan tus antecedentes utilizando el formato APA.